En la lactancia, a veces se nos dificulta entender si nuestro bebé está comiendo bien. Ahora, es bien importante que lleves un conteo del número de pipí y de popo que hace tu bebé. Así es la manera en que te vas a dar cuenta si el bebé está comiendo suficiente. El conteo solo es necesario llevarlo por los primeros 15 días para que te asegures que la lactancia está bien establecida. Una vez la lactancia bien establecida, ya no es necesario llevar el conteo. ¿Cómo tengo que hacer el conteo? Un bebé que acaba de nacer va a hacer un popó en un periodo de 24 horas aproximadamente. Pudiera ser más y eso está bien, pero el mínimo sería un popó las primeras 24 horas. Ahora, para el segundo día quiero ver dos popós, tercer día tres popós mínimo. Cuarto día por lo menos cuatro popós. Y de ahí en adelante quisiera ver de cuatro a seis pañales sucios, o sea de popó, al día. Al día se refiere en un periodo de 24 horas. Ahora, con el pipí, sí es importante que desde el nacimiento tengamos aproximadamente de seis a ocho pañales diarios. Así es que no olvides mantener un conteo del pipí y popó de tu bebé durante los primeros, como te dije, 15 días para que estés segura que tu bebé está bien alimentado. Ahora, si tienes más dudas con respecto a la lactancia, no se te olvide que tenemos asesorías de lactancia. Las asesorías constan de una hora donde podemos ayudarte con todas tus dudas y las ofrecemos de manera en videoconferencia si te encuentras en otra ciudad o estado o inclusive en otro país. ¿Ok? No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales y darle like a este video. ¡Nos vemos! Besitos.